Como siempre aquí en la Casona los invitamos, de 10 a 5, los esperamos. Es una Chevrolet Che 10, super 10. Esta viene con hoja de póstimas y hechizos. Está muy chiquito. Qué cara nos llevamos el rosa, y qué cruz nos llevamos el Honda. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a Casona Crazy, que es una reunión de coleccionistas acá en Puebla. Está en la 2 Oriente, y es el número 208. Pero como saben, no vengo solo. ¿Quién me acompaña de este lado? Andar. Roo. Bianzi. Pues vamos para allá adentro. Ok, pues vamos en busca de Charlie Wheels, a ver si lo encontramos. Amigo, buenos días. Buenos días. Y nos encontramos con la red Charlie Wheels. Hola, buenos días amigos. ¿Cómo están? Como siempre, aquí en la Casona los invitamos de 10 a 5, los esperamos. Y bueno, de hecho fue con quien nos comunicamos para poder hacer el video, fue el que nos facilitó. Y me imagino que es el creador de Casona Wheels. Sí, 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 soy el administrador del grupo Crazy Hot Wheels Puebla. Y pues aquí está nuestra reunión sabatina cada sábado, cada ocho días, de 10 a 5 de la tarde. No sé qué, pues vamos a empezar el recorrido. Bienvenido, bienvenido amigo. Bueno, pues como saben, venimos buscando lo que son los rest day, aunque también estamos buscando la Team Transcombi, la Nissan GTR, a ver si la encontramos. ¿Y la que falta? La que falta, pues vamos a empezar el recorrido, porque pues se ve que va a estar bueno. ¿En qué precio está la Combi? La Combi en $2.50. $2.50. ¿Y la máquina de devolver al futuro? Está en $2.30. $2.30. ¿Y en la cura? Va con la serie completa. ¿Mil, mil pesos? Enví en la serie completa. ¿Esta es esta? ¿Son $1,000 pesos? Sí, son la devolver. Ah, este, aquí mismo. Vale, gracias. Todo es traído del extranjero. ¿Estranjeron? Sí. Ok, perfecto. También hacemos compras por encargo. Piencias específicas. También las podemos localizar y traerlas. ¿Se puede todos los sábados? Todos los sábados aquí nos encuentran desde la mesa de Pepe Pastor. Pepe Pastor. Pepe Pastor Coleccionista. ¿Y los encontramos en Facebook o solamente? Sí, sí, como Pepe Pastor Coleccionista. Pepe Pastor Coleccionista. Sí. Ok, gracias. Ah, miren, están en un albón. ¿Y esa en cuánto la trae? Sí, esa en $500. ¿500. $500, está bonita. ¿Y la serie de Bugatti? ¿Y el pack de Bugatti es $1,000 pesos? Vamos a hacerle un acercamiento, porque sí, está bonito. Bueno, de hecho, esta serie apenas la conocí y me gusta porque tiene calidad de detalles. Todas sus figuras son redondas y son los Mini GT. Les voy a hacer unas tomas. La marca Mini GT arranca en el año 2018 de la mano de TS Models. La nueva marca se llamaría Mini GT de la escala 1.64 con el objetivo de tener un equilibrio entre calidad y precio a la par de poseer un grado de detalle en cada una de sus piezas. La gran mayoría de las piezas es construida en metal y cuenta con neumáticos de goma blanda y rines detallados. Cada auto Mini GT existe en la vida real. ¿En qué precio tiene los Mini GT? Pues hay de precios, mira, $230, $255, $210, que te guste, $220, $200, $200. ¿En qué precio tiene los Mini GT? No, pues hay series que traemos, ¿cómo se llama? M2, de la serie Hot Wheels Elite, esta dientona M2, los Elite están en $700 pesos y hasta en peso, mira, siente esta, esta. ¿Cómo ves? Está chula. ¿Y esa en qué precio la tiene? Esta está en $700 pesos. ¿Cómo ves? No sé, tú, Juan, vas a comprar. Es más, cárgala para ver si tú te enamores. Nah, Carlos ya estoy cargando. Sí, estoy cargando a la niña. Es una Chevrolet Cheyenne Super 10. Pero miren, la calidad de detalles que tiene acá en el motor, esos colores, los interiores están bien detallados, las llantas. Pues no sé, el problema es el espacio, está muy bonito, pero... Es tan grande, son más grandes. Es algo muy bonito. Tiene página de Facebook donde lo pueden localizar. No, solamente en el grupo Crazy, estoy como administrador ahí del grupo. Ah, miren, de hecho aquí llegamos por Charly. Sí, en el grupo ahí cuando gusten todas las piezas que necesiten para su colección. Ahí hay coleccionadores, hay piezas Mint, hay todo lo que busques aquí lo vas a encontrar. Ok, perfecto. Y como en cuanto está un coleccionador, si no quisieran... Pues mira, por ejemplo esto, estos me costaron a mí 400 pesos, ya nada más lo rotulas y le pones este... Por ejemplo este, esto ya lo puedes poner tú o le mandas a hacer un diseño especial. Ya con un diseñador gráfico, pero los coleccionadores aproximadamente 400, 450 pesos es lo que andan. Pues bueno, muchas gracias, vamos a seguir con el recorrido. Vale. Mira, de este lado tenemos los coleccionadores. ¿Y aquí con quién tenemos el gusto? Arturo Tosky Morales. Ok, ¿y en cuanto están los coleccionadores? Mira, va de precios, este lo tengo en 400 pesos, los pequeños de 32 piezas, en 250, este es para 100 piezas con riel para cristal, para 100 piezas en 450 pesos. 250. O los pintados, 600 pesos. 600 pesos. Y si les pusiera luz LED, ¿cuánto sube? Con LED, 800. 800. ¿Igual para 100 coches? Para 100 coches. Ok, perfecto. ¿Se ponen solamente los sábados acá? Los sábados y estoy en Facebook como Arturo Tosky. Facebook como Arturo Tosky. Ajá. Sí, que tengo mi taller en Cholula. En Cholula. Ok. Pues ya escucharon, nos acompañan desde Cholula y sí, son una buena opción porque el espacio se va acabando y pues con eso distribuyen bastante bien lo que es la colección. Pues no sé, pues vamos a seguir recorrido. Tal vez regresamos por el de Batman. ¿Qué gusta mi hija? ¿Cuál? ¿Cuál hija? Aquí Ángel haciendo su compra como siempre. Ahora. Ah, sí. Entonces ya quiere este. Pa' que el patrocinador. Ya, ya fui estafado luego, luego. Empezando el video. Ya sabías que te iban a estafar. Bueno, esto es una parte importante que aparte de Cholula podemos encontrar figuritas para la familia. Así que pues vengan en familia, está divertido, está bien. Y pues aquí ya he estafado por allá. Aurora Lucero. ¿Solamente se puede los sábados? Sí, solamente los sábados, de 9 a 4 de la tarde. La podemos encontrar en Facebook. Sí, nos encuentran como Instacuños. Es la página de mi esposo. Y aparte de estas figuritas, ¿qué es lo que nos puede enseñar que trae? Pues traemos varitas de Harry Potter. ¿Qué puede ir? Esta viene con su hoja de pócimas y hechizos y sus certificados de mago. Ah, mira. Hasta mago nos vamos a volver aquí. ¿Para qué hay? También tenemos pulseritas, carritos. Es lo que venimos buscando nosotros. Sí, estos son del 90. Año 90. Estos son del año 80. ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? Vamos a ver. Y portas celulares también, mira. Ah, mira. Los exhibidores. Ah, los exhibidores. ¿En el doble vista? Mira, tenemos exhibidores de 600, de 500. Los exhibidores de Hot Wheels, de los Red Light. Aquí en la cazona Crazy, nos encuentran de sábados, de 9 a 5. Todos los sábados. Los sábados. Sí. Sí. Sí, perfecto. Aquí manejamos los Red Light. Los Zipsa. Los Zipsa. Los Zipsa. Tengo ganas. Miren, este Zipsa. ¿Podría cargarlo? Sí. Sí. Son los Red Light. Tampos originales. Oh. Sí. Tampos originales. Tampos originales. Tampos originales. Yo no conozco mucho de esos, pero sí se ven muy chulas. Solamente conozco lo que son los Red Light. Los Zipsa los he visto, pero pues, si andan buscando algo antañero, aquí lo van a encontrar en este puesto. Y pues, miren. Ya vamos estafados. Pues vamos a ir en ese puesto. Y de este lado, ¿con quién tenemos el bus? Eh, con Jesús Benavides. Sí, Benavides. Somos de 3D Garage. Sí. 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 Nosotros hacemos lo que es impresión 3D de resina, figuritas para diorama, básicamente, accesorios para diorama. Este, también hacemos impresión en filamento, lo que son los elevadores, rampitas para exhibición, rack para exhibición de colecciones, por ejemplo, premium que vienen de 5 en 5. Manejamos básicos, este, mini GT, Sparky. Por ejemplo, los mini GT, ¿qué precios los tienen? Por ejemplo, estos, estos tres andan en $2.50, $2.60. $2.60. Este, precio más alto, este... Me imagino que ya no está. Ya, ya no está, ya se vende. ¿Fue el primero que se fue? Sí, de hecho sí. El Bugatti fue el primero, tuve el Bugatti amarillo. ¿El Bugatti amarillo? Este, estaba muy padre, la verdad. Ya tenía el azul y estábamos padre. ¿Y por ejemplo, las rampitas? Estas están en $30, $30, $25 y $20. Y atoran perfectamente bien. Estas se pueden cambiar de altura. Oh, miren. Pueden cambiar de altura. Aquí traen unos barricitos. Lo podemos poner o más arriba o más abajo. Pero, por ejemplo, ya queda más abajo y baja un nivel más todavía. ¿No? Estas también bajan. Y ya queda. Estos RAT, por ejemplo, los manejo de tres niveles, de cuatro, de cinco. Al final son modulares y se pueden ir agregando más. Este, yo los imprimo por módulo. Me dices, me llevo el de tres y después quiero comprarte otro módulo. Pues nada más se quitan los soportes y se encajan los postes, no están pegados. O sea, que se puede ir creciendo más. O sea, se pueden ir creciendo más. Perfecto. Y están bastante sólidos. Ya yo he visto en Facebook las rampitas. Ah, ok, perfecto. Así que ya prácticamente venimos con las rampitas. Sí, de hecho, la rampita se mueve bastante. Les gusta mucho cómo se ven así levantados para poner en los muebles. O la rampa horizontal, por si se llegan ahí los carritos para atrás, ¿no? Que luego sucede, ¿no? Entonces, hicimos la horizontal para que queden totalmente planos. Y se puedan mover con cierta facilidad. Y ahora tienen un pequeño tope adelante para que no se caigan tan fácil, ¿no? Pues, ¿qué es que nos vamos a llevar esta? Aquelito. Es... Excelente. Otra es de paquetito. Adelante, adelante. Lo que te guste. Igual. Es que el coche es amarillo el que tengo. No hay combo. No hay combo. Una rojita. ¿Y por ejemplo las piezas en cuatro? Por ejemplo, la figura de resina la tengo pintada en cincuenta pesos. ¿En cincuenta pesos? Sin pintar en treinta pesos. Todo lo que está pintado lo tengo sin pintar. Este... Por ejemplo, en el caso de las tortugas, que son cuatro, que ahorita se llevaron una. Porque también se vale. Este... Las tengo en ciento ochenta, las cuatro. Los que se fantasmas igual, salen un poquito más baratos si te llevan los cuatro. Oh, pues sí, está muy bonito el trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Son pintadas a mano, es impresión 3D pintadas a mano. Pues ya, amigo, hay que valorar el trabajo que se hace aquí. Y pues sí, están muy chulas. Sí, están detalladas. Están bien detalladitas. Pues ahora ya tengo dos entre sí, una rampa o un corredor. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta? Los necesito todos. Todos, mismo. Acá el compa, acá el compa. Se lleva a las dos, le regalo el corredor. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Y por ejemplo, esta gris. Estoy viendo que está. Este, 225. Es para nueve carritos. Ok. No, sí están bonitas. También puede seguir creciendo igual. Y también más o menos, en lugar de tres hacia arriba, tres en horizontal y parece cochera. Entonces está bastante bien. Nada más que ahorita no he hecho de eso. Pues aquí vamos a hacer nuestras compras y nos vamos a llevar esto. Un solo tranchito. Un corredor. Un corredor. Y un corredor. El que quiera, que escoja. Que escoja. Es el piloto. Tengo con casco y sin casco. Y sin casco. Aquí está. Vean qué pequeño es. Para unas fotos y las vamos a poner ahí en el Instagram. El piloto es muy buenísimo. Tal vez se le llevan bastante. También coleccionamos básicos. Nos vamos a encontrar. Aquí se los vamos a llevar otra cosa. El Volvo. De la serie Red Day. Ya. Nos faltan poquitos. Hay una cosa muy importante. Los esperamos aquí en la casona de 9 a 5 todos los sábados. Y algún próximo evento que esté en Puerto. Este de Cholula es Parque Soria. Oh, el 16 y 17 de julio. Va a estar Sultan Tuner y va a estar Eris Escobar. Es Proventa Exhibición Concurso Costing. El concurso de Custo va a estar genial. Pues yo creo que por allá nos van a ver este 16 y 17 de julio del 2022. En Parque Soria en Cholula. Son 60, 100 parques. También nos vamos a llevar ese volví. ¿También es el volví? Sí. ¡Parnido, mi anotita! Sin problema. Ah, pero el Corvette ya lo tengo. Cuéntate que hay una volví. En un próximo video cuando coleccione los 30 que son. Tal vez vamos a empezar a abrirlos y venir por nuestro exhibidor. El finalcito rojo. Cuéntate que hay una volví. Muchos están dejando de coleccionar la serie básica. Pues sí, se entiende por qué. No hay comparación con un mini GTA o con los premios. Pero pues también denle la oportunidad. Es una forma, estos sí los pueden abrir, los pueden poner en exhibidor y los van a tener bien cuidados. Incluso estos también. Pero pues denle la oportunidad. Y yo soy amante de las carreras, así que los dos de ahí están perfectos para mí. Y fueron con los que empecé. De hecho, el primero que encontré fue el Viper. Y desde ahí me enamoré y me decidí a buscar todos. Pues vamos a pagarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos contentos. Así que vamos a seguir. A ver, ¿qué más encontramos? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos los sábados. Los sábados. Llegamos a otro puesto. Se me fue el nombre y es el que me gusta un montón, este cuartecito. ¿Este en qué precio está? 400. 400. ¿Y este clásico? En 120. 120. Es el de Karate aquí. ¿Aquí con quién tenemos el gusto? Con Luis García. Luis García. ¿Y qué ya se pone? ¿Solamente los sábados? Es los sábados. Es la reunión crazy. ¿De qué hora se queda se pone? ¿Cuándo? ¿De qué hora se queda se pone? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Lo podemos encontrar por qué o solamente acá? Solamente por acá, de momento. ¿Y el Tármaco en cuánto está? 300. Está abierto. ¿Y el MaxDoc? ¿Qué lector? 300. Entonces, está impecable. Gracias. Cuéntanos tu experiencia como mini coleccionista. A mí como que me gusta un poco esto. Y yo estoy empezando a cuidar de Barbie, que recomiendo a mi papá. Ahorita yo lo tengo escondido por la señorita Ángela, que ahí está. Dolores Vega. Dolores Vega. En Facebook me encuentran como Dolores Vega. Mi esposo, ahí lo encuentran como JCB Vázquez, para que lo chequen con él. Muchas gracias. Sí, de nada. Colores Vega. Sí, de nada. Profecha. Y el mecanismo. Cuatro. Adorme. Chaco. Y el mecanismo. Y el mecanismo. Y el mecanismo. Es por ejemplo. Es por ejemplo. Y el mecanismo. Utiliza. Lo encontramos, pero sin la Team Transport. Apenas se fue, la tengo acá guardada. ¿Ah, sí? ¿En cuánto la teníamos? La Team Transport se fue en 180. ¿Cómo le dirías? Sí, aquí es barato para que se vaya rápido todo. ¿Otra y otra? No, normalmente llegan los pedidos, lo que pido. El proceso es que llegan, los guardo, los separo y si vienen para piezas de pisadero, así prácticamente para que se venda todo por separado en los gotes. Y de ahí afuera, pues, intentar sacar el mejor precio para que se vayan rápido las piezas y conseguir nuevas. A ver, los solas enseñaron que sea. Esta es una de las piezas que llegó y la guardaron. Mira, así se van armando los pedidos. ¿Dónde es? Acá está la Team. Ah, pero la tienen separada. Pues sí, a ver, sí, que como llegan abiertas, es igual. Entonces, se... Entonces, se haciera el... Prácticamente. Y así, en conjunto, ¿en cuánto lo hubieras vendido? Unos dos, cincuenta, tres. ¿Como trescientos pesos? Sí, en eso anda. Sí, promedio. Entonces, sí, es como van saliendo. Y pues siempre intentamos tener piezas un poquito exclusivas. ¿Y con qué tenemos el gusto? Ángel Platero. Y bueno, ¿puedes acá los sábados? Puro sábado aquí. ¿Y en Facebook, cómo te puede? Ángel Platero. Ángel Platero. Así de fácil y sencillo. No hay dificultad en ello. ¿Y la cumbia, en cuánto lo hubieras? Esta la tengo en 70 pesos. Mashbox, está bien. Tres buenas piezas, ¿eh? Esa es la intención. Mientras más se venda, más piezas mejores traemos. ¿Y algún evento próximo que tenga? Bueno, ya lo hicieron ayer, pero... El mismo evento. Prácticamente el del 16 y 17 de julio. Ahí estaremos también. Así es. Y pues a ver si nos encuentran aquí en la casona. En la 2 Oriente. Pues vamos a seguir viendo qué piezas tiene por acá. Sí, primero. Pues aquí traen mucho abierto. Miren, por ejemplo, este cochecito. En 30. Está bastante bien. Buenas líneas. Pero en vista de que no encontramos la Team Transport, yo creo que nos vamos a llevar una Mini GT. Hoy se va a unir una a la colección. Y pues miren, aquí pueden encontrar diferentes abiertos, cerrados. Depende de cómo coleccionan. Miren, aquí podemos ver esta piecacita. Es un Mazda 2015, un Miata. Yo creo que este nos lo vamos a llevar. Esta sí se va. Este tal vez igual se va a ir. Es un Audi. Ver, ¿de qué nos vamos a llevar estos? ¿Cuántos serían? 25, 25. Ok, 50. Ok. ¿3, 50? ¿3, 50? ¿3, 50? ¿3, 50? Es que si tiene esta madre acá es por el p*** sol. Le está pegando. ¿Podemos destaparlas para ver? Estápalas, estápalas. Es que están por el p*** sol. Los pongo así. Es que estar metis, saca metis. Se friega el cartón. Un gold changer. Sí, es que te pregapas a la sombra de la canada. ¿Tienes que están saliendo? ¿3, 50 lo tienes? ¿3, 50, amigo? ¿3, 50? Sería está a San Julio. Sí, estamos aquí. Estamos aquí en la Casona. En la Casona, ¿no? Está ocho días. ¿Solamente por acá? Si te quieren contactar por Facebook, ¿no? Sí, también por Facebook. Sí, como allá en la cama. Ah, yo en la televisión del río. ¿La escala aquí es 1,43? No, es 1,32. 1,32. ¿Esto en cuánto? 300 pesos. 300. Si te puedes ver, si podrás notar, mira, acá están todas las... Mira. Si te puedes notar, tengo todas las... Todas las... No están, mira. Todas las variantes. Vamos a tener nada más 3. Que sería otro básico que salió en una serie donde viene... En el barrio no se avienta y luego lo pescan. Se pesca del anelón. Con la Leti. Falta ese. Bueno, me venía esa serie. El de 1,18 y 1,24. No faltan esos. Y la palomera para que estuviera toda la... Toda la serie completa. Y este que viene siendo el vaso promocional que salió en el cine. Es el vaso. Bueno, pero cuando... Comprabas el vaso y ya te daban el... Que era este y el cargo. No, pero si el calor no le está haciendo justicia. No, si el justicia le está siguiendo el... Che, calor, pero... Y aquí veo que también traes tarjetas hace rato por serie. Sí, tarjetas, sí, ahí también tenemos... Esto no. Esta, más de la vieja. Esto, eso de la vieja. Esto. Esto. ¿Por qué está en cuanto a traer? ¿Vendes por serie, por carta? No, por carta. Marían desde los 5 pesos hasta... Hasta los 1,000 barras. Pero esa tarjeta yo me los... Me los tengo yo. Ahora son de la primera... La primera serie. Temporada. Mira, mira, esta. Cerralin. Estas madres. Mira, el... Garnan, Catastrucción. El chido del dragón. Dino que... Mago oscuro y el dragón de Ocorazueles son los primeros que se fueron. Sí. Yo ya nada más tengo esto. Dino que fueron... Estos son los primeros que volaron de volar. El mago y la maga. Sí, el dragón de Ocorazueles y el dragón de Ocorazueles. El dragón de Ocorazueles. Y esta, ¿en cuánto la tienes? Esta es 150. 150. Y esta es de 40. De 40. Y este, 20 pesos porque está muy... Ya muy matadora por el... Ya por el tiempo que tiene ya. Ok, pues muchas gracias. Pues ya saben, estamos aquí en Casona Crazy. Como nos comentan, se ponen todos los sábados. De 10 a 4. Lo van a encontrar, como les mencionaba hace rato, en la 2 Oriente. Número... 288. Y... Estén preparados para el próximo evento, que es el 16 y 17 de julio. Allá en Cholula, en el Parque Soria. Se ve que va a estar bueno el evento. Vamos a estar buscando información y les vamos a estar poniendo ahí los detalles. También vamos a ir ahí para ver qué encontramos. Aquí Liana está escogiendo la pieza. No nos decidimos. Estamos entre este, es un 735 GTR, un Honda NSX GT3, y ella está viendo este. Bueno, este ya no es de la misma. Serían estos, ¿no? Y a mí me gustó este, de carreras, un porgete. No sé. Hoy Lina va a escoger. Entre este y el negro. Ya te di dos, a ver, con dos de uno. Tu onda, entre el rosa y el... Bueno, es que si llevo rosa. Vamos a preguntar por este. Este ya nos dijeron que 2.55, vamos a ver. ¿Este en cuánto está el Honda? Este te lo dejó en 2.20. 2.20. Miren, así está un poquito más, ¿verdad? Aunque no sé. Es que los colores rosas son... Son igual bonitos. ¿Cuál? Este, este. Es que no se los da padre. Como no puedo decidirlo, lo vamos a dejar a la suerte. Nos vamos a jugar un volado. Aquí traigo la moneda. Así es, cuando no puedes resolver algo, lo tienes que dejar a la suerte. Ándale. A ver, si cae... Si cae cara, nos llevamos el rosa. Si cae cruz, nos llevamos el Honda. Vamos a ver, ahí va. Vamos a dejarlo caer. Ay, ¿cuál piden? Cruz. Ganó este. No sé, yo creo que sí le vamos a hacer casualidad. Me inclino por este rosa. Ya está acá al volado. Solamente fue para ponerle emoción. Ya estaba decidido. A ver, vamos a pagarlo y ya. ¿Cuánto con descuento? Ah, ya tiene el descuento. A ver, pues... Ok. Vamos a llevar esta pieza. Sí, amigo. Dos cincuenta y cinco, ¿verdad? Dos cincuenta, dame para que no se le cambie. Ahí está. ¿Te cuento con descuento? Claro. De hecho, traemos limitado porque luego nos exageramos y llevamos cosas en más. Por eso ya nada más traemos esta vez. Lo justo. Está ahí loco, pero la última compra. Es la última compra, porque luego me aloco y llevo con bastante escalón. Ok, muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Pues, miren, se une el primer mini GT. Es esta tarjetita. Acompáñenos a ver cómo va a ser la apertura. Se abre de por acá. Pues, tiene buenos detalles. Miren, incluso lo que son los faros. No son pintados, sino así son detallados. Aquí viene el detalle de lo que son los retrovisores. El alerón. Incluso la parte de atrás viene bien, bien detallada. La placa, todo, ganta. Y pues, sí, está muy bonita esta serie. El primero, yo creo que de aquí nos vamos a seguir para adelante. Ah, sí, está bonito, sí, está bonito. ¿En cuánto están esos? ¿Eso los tenemos en 250? ¿250? ¿250? Mira, también tienen la combi con la que se pelean nuestras niñas. Tienes varios. Miren, tiene la camioneta muy buscada de Fasan de Furio. ¿Esta en cuánto la tienes? Perdón, amigo. ¿La camioneta de Fasan de Furio, en cuánto la tienes? Tenemos lo que es esta, que es la segunda edición. En 300 pesos. Gracias. Y aquí tenemos la... ¿Esta no hay más o más? Esta es la primera edición. Esta la tenemos en 500 pesos. 500 pesos. Sí. ¿Y el bugatti de Minijete en cuánto? Eh, lo tenemos en 350. 350. Shane, andame a buscar de eso. Pero bueno, solo podemos buscar. ¿Y con qué tenemos el gusto aquí? Ah, me llamo Michael. Michael Salazar. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Ah, sí, como Michael Salazar. ¿Igual estás en el grupo? Sí, también estoy en el grupo. Ah, mira, aquí tiene las dos variantes. Sí, la asiática y lo que es la que salió en Estados Unidos. ¿Y la asiática? Bueno, no, porque valía mucho el precio, sí. Esta vale 500, varía 150 pesos. Oh, ok. Sí. ¿Y solamente te pones sábados aquí? Eh, los domingos en Tlaxcala, también. ¿En Tlaxcala? Ah, pues, pásanos el dato en dónde se ponen para saber si... En Artesanías. Artesanías. Es el parque de Artesanías, a un costado del río Saguapal. ¿Tú vienes de Tlaxcala? Sí, de Tlaxcala. Ah, mira, ahí tenemos familiares. ¿Estás poniendo a saber? Sí, ahí estamos en Tlaxcala también, los domingos. ¿Los domingos? De 12 a 3 de la tarde. Y si, bueno, por ejemplo, para nosotros que no sabemos llegar, ¿cómo podríamos llegar, qué transporte tomamos? Eh, pues, aquí de Puebla puedes tomar la flecha azul y te deja en la central camionera de Tlaxcala y está caminando a 10 minutos. Ah, o sea, ¿está en puerto? Sí, está muy cerca. ¿Nos poniendo a saber entonces? Claro que sí, ahí lo esperamos. Ok, pues ya terminamos de dar el recorrido. Nos encontramos aquí con... Charly Wills. Y con... Jorge Ramírez. ¿Y cómo surgió la idea del proyecto de Casona Crazy? Ah, sí, mira, lo que pasa es que nosotros pertenecemos aquí a otra reunión, pero, pues, decidimos, en base aquí a Jorge, Daquen, los administradores del grupo, ¿por qué no hacer una o nuestra reunión de nuestro grupo? Por nosotros tenemos un grupo que se llama Crazy Hot Wheels Puebla. Somos un grupo de Facebook, pero, pues, ahora decidimos convertirlo en reunión, ¿no? Y por qué no hacerlo, entonces, pues, platicando, pues, decidimos hacerlo. Y, pues, aquí estamos, ¿no? Entonces, pues, los invitamos cada sábado a la reunión de coleccionistas Crazy Hot Wheels Puebla, la Casona Crazy, en la 2 Oriente 208, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y cuánto tiempo llevan con este proyecto? Pues, realmente acabamos, como grupo ya llevamos un tiempo. Ahorita, como esta reunión acaba de empezar hace como tres meses, pues, fue derivado del crecimiento, ¿no? De que hay el interés de todo mundo por coleccionar, de... nos fue insuficiente ya donde estábamos y probablemente nos decidimos pasar a otro lugar más grande. Y, bueno, pues, se juntaron varios compañeros, como ya te diste cuenta, y encontramos carritos desde los 80, coleccionadores, todo lo que busquen para su colección, aquí lo van a encontrar. Nos comentaban que tienen un proyecto en puerta, o, bueno, una reunión en puerta el 16 o 17 de julio. Así es, bueno, también les queremos esa... Es invitación, más que nada, es, este... Vamos a estar en el evento de... Bueno, es una convención de autos coleccionables más, más, este... Pues, grande de... A nivel nacional. A nivel nacional de la ciudad de Puebla. Es un... Es también una invitación aquí, es la de San Andrés Cholula. Ajá. Y van a ver autos escala, van a ver... Vienen bastantes expositores de, ¿cómo se llama? De otros estados, de otros lados de la república. Y, este... Y va a ser sábado y domingo... Eh... 16 y 17 de julio. De julio, este... Bueno, el evento es de, este... J.J. Custom. Somos invitados de él. Y, pues, allá nos van a encontrar de... Los... Los invitamos, este... Pues, a que nos visiten. Allá... Por allá vamos a estar, también como grupo. Como grupo Crazy Hot Wheels Puebla. Pues, bueno, por allá nos van a ver. Y, bueno, les iba a comentar algo. A mí me han preguntado, ¿por qué Hot Wheels? O, ¿qué tienen que ver los carritos? Son algunas preguntas que nos hicieron apenas. Sí, sí, sí. Ya que estamos empezando. Quisieran dar una explicación de por qué o cómo nace el coleccionismo. Pues, mira, al final de todo hay varias marcas, ¿eh? Hay Hot Wheels, hay Mini GT, hay, este... ¿Cómo se llama? Al final son lo que todo el mundo íbamos al súper, yo creo. Y en un ratito pasas a la juguetería y encuentras Hot Wheels. Y es la marca con la que todos empezamos coleccionando, ¿no? Pero al final, pues, ya te... Como te comentaba, ¿no? Hay producto abierto. Hay coleccionadores para que los puedas guardar. Hay acrílicos para que también puedas proteger tus piezas. Entonces, realmente, la marca como tal de Hot Wheels, pues, sí, es lo más comercial. Pero, bueno, se manejan otras marcas. Y, pues, también porque son marcas que se dedicaron al coleccionismo de coches de escala. Ajá, de antaño, principalmente. Pues, sí, está bastante bien. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿en blister o sin blister? Sí, mira, ahí está bien difícil, ¿eh? Yo, la verdad, como dicen muchos, yo soy coleccionacartón. Porque a mí sí me gustan en blister, ¿gabes? Yo no colecciono nada abierto, ¿gabes? Y mi luz, yo lo saco, lo saco a que respiren. Porque me gusta exhibirlos, me gusta que la pieza, observarla. No sé, es un gusto que tengo. De hecho, yo colecciono desde el 2001. ¿Desde el 2001? Este, empezó, este, pues, como un... Un hobby. Un hobby. Y, más, bueno, es que mi papá también lo hacía. Oh. Entonces, pues, él meredó sus piezas. Y, pues, obviamente eran piezas, este, vintage, ¿no? Entonces, pues, de ahí nació. Luego nació mi hijo, le empecé a comprar. Antes compraba nada más por comprar. Puta, llegué a tener un chorriso de piezas. Y, pues, ya después me volví selectivo. Y ahora nada más colecciono Volkswagen, Bochos y Camaro 67. Es lo único que colecciono. Sí. A ver, si no estoy mal. Yo los vi en un video con David Fonter cuando hicieron una invitación. Ahí los conocí súper de la existencia de Casuna Crazy. Sí. Exactamente. Y, ¿qué opinan sus esposas en el caso de que están casadas y que coleccionen? ¿Los apoyan, no los apoyan? Pues, sí, mira, este, pues, ahora sí que mi esposa sí, sí está conmigo. Este, de hecho, pues, en este proyecto que lanzamos, pues, sí, hay mucho apoyo de parte de ellos, de parte de mis hijos. Dos de mis hijos son administradores también. Entonces, estamos todos en el grupo. Y, pues, Jorge, Daquen, que no está ahorita presente, son mis manos derechas. Yo, a lo mejor, cuando no puedo, Jorge, aquí es el segundo o Daquen, con ellos, ¿eh? Cualquier cosa. Y, este, pues, no sé, este, no sé qué les pareció la... Pues, yo estoy empezando. Realmente tendrá como tres, cuatro meses. Pero, como dicen, empecé a ver y basta, me gusta, me gusta. Pero, en un momento vi que me estoy haciendo de bastantes piezas. Sí, es que estoy así. Y ya le dije a mi esposa, le digo, hay que ser un poco más selectivo. Porque, al final, el problema de todo, o sea, el espacio. Entonces, empecé a ver y dije, vamos a tener estas piezas, estas piezas. Y, al principio, como que decía no. Pero ya poco a poco va adaptando. Y ahorita, incluso, es... Ya a ti le gusta tu esposa. Sí, incluso, ella ya anda escogiendo las piezas. Y, de este lado, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, al final, digo, que es un hobby muy sano, ¿no? Y, te digo, muy familiar. Y hay piezas para niñas, niños, para todos, ¿no? Para adultos. Y, al final, te digo, mientras... Ahora sí que tengamos ordenada la sala. Y, yo compro mucho coleccionador con los exibos. Y, no tengo tanto aventado en cajas. Pero, realmente, eso es lo que te evita tener problemas, ¿no? Ajá, este tres es lo importante. Lo que les molesta es el desorden. Sí, claro. Yo también lo tengo ahí en una vitrina. Sí, sí, sí. Pues, no sé, me voy a atrever acá. Si nos quisieran invitar algún día a conocer tu colección, ya que lo dicen que tienen, nos dicen que... Claro, con mucho gusto. Claro, ahí vamos a hacer otro exibos de la colección. Y, pues, al final es un hobby muy sano, muy divertido. Es familiar. Porque todo el mundo nos divertimos. Tanto adultos, como chicos, como grandes. Y hay carritos de todos, ¿no? Desde $25 pesos hasta $30,000 pesos. Entonces, pues, realmente hay para todos los gustos. Bueno, ya saben, estamos aquí en Cazona Crazy. Vengan acá por sus piezas. Está muy bien. Ambiente familiar. Hay cosas para nosotros, para las esposas y para los niños. No se van a arrepentir. Yo los invito y, pues, ya saben, aquí en Cazona Crazy con... Charly Will. Jorge Ramirez. Hasta luego. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. 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 Gracias.